Cuatro puñales El primer puñal lo clavaste al mirarme El segundo fue cuando yo te besé El tercero el día que me traicionaste Y el otro es tu orgullo que me hace padecer Son cuatro heridas que llevo sangrando Son cuatro noches tomando licor Son cuatro palabras de ya no te quiero Son cuatro puñales en mi corazón Son cuatro heridas que llevo sangrando Son cuatro noches tomando licor Son cuatro palabras de ya no te quiero Son cuatro puñales en mi corazón El primer puñal lo clavaste al mirarme El segundo fue cuando yo te besé El tercero el día que me traicionaste Y el otro es tu orgullo que me hace padecer Son cuatro heridas que llevo sangrando Son cuatro noches tomando licor Son cuatro palabras de ya no te quiero Son cuatro puñales en mi corazón Son cuatro heridas que llevo sangrando Son cuatro noches tomando licor Son cuatro palabras de ya no te quiero Son cuatro puñales en mi corazón Yo te doy a niña sales en mi corazón Sonoration en mi corazón Son cuatroooooiano en mi corazón Gracias.